Hoy vamos a ver a 6 streamers que fueron trolleados por sus fans en Fortnite Básicamente vamos a ver a los streamers más famosos del momento como podría ser Ninja, Tifue o Mongral Pasándolo bastante mal por unos trolls que les perseguían por las partidas Aseguraros de ver este vídeo hasta el final porque os voy a comentar una sorpresita que os va a gustar A estas alturas del juego supongo que algunos de vosotros ya sabréis lo que es hacer stream sniping Básicamente es la práctica de ver un streaming en directo de un oponente para obtener una ventaja sobre él En el número 6 tenemos uno de los casos para mi más bestias de stream sniper Y es el número 6 y eso que acabamos de empezar Básicamente está Cloak que acaba de aterrizar con su skin de oso Y fijaros toda la gente que le viene, básicamente todos stream snipers Y es que por lo menos ahí habrá 20 o 30 personas Imaginaros lo difícil que tiene que ser jugar con todas esas personas persiguiéndote Y no solo eso porque si aquí le están mirando Pero es que en otras partidas no solo son todas esas personas persiguiéndote Sino que también te intentan matar En el puesto número 5 tenemos a Tifue jugando con IMAG Básicamente estaba jugando modo arena en la modalidad de duos Y era una preparación para esas clasificaciones de la copa mundial de Fortnite Entonces vais a ver lo que pasó porque es que el bloque nunca lo he visto tan petado como ahora ¡Artajame si vence a hacer! ¡Gracias! ¡Oh, mi God! ¡Oh, mi God! ¡Gracias! ¡That es no es posible! ¡Oh, mi God! ¡O, no es posible! ¡I'm 50-50 en la boca! i don't care oh my god i'm dead dude oh my god i'm gonna get i don't even know what to say this let's like viendo que todo este montón de jugadores caen en el bloque en parte gracias a tifue me gustaría que por los comentarios me pusierais vuestro sitio de aterrizaje o donde más os gusta caer del mapa de fortnite que en mi caso pues podría ser señorio de la sal en el número 4 nos encontramos de nuevo con tifue pero es que este no es otro caso de stream sniping duro a tifue sino que vamos a ver unos espectadores trolls que estaban acompañando en un directo a tifue y que básicamente lo único que querían los espectadores era que tifue muriese dentro de la partida do i get in chat do i get in yes or no chat do i get in do i get in chat do i go for do i get in is it worth it is it worth it to get in want to keep it nice and clean not freak out and cause a scene i try to hold it together keep it together not sure who i really am just be cute and super bland i try to hold it together who the why are you guys saying yes why are you guys saying yes to get in dude i mean what else i mean what other options do i have though at the same time en el puesto número 3 tenemos al streamer doctor disrespect y básicamente esto es otro nivel entero de stream snipers este jugador este streamer estaba en fornite y le viene un streamer sniper y le mata decide irse a otro juego como es el h1 z1 le viene el mismo tío y luego para colmo se va al battlefield y le viene también el mismo tío y le mata osea es una persona que estaba constantemente mirando su stream wow are you kidding me find your doc behind you find your drop the ucav yeah the biggest white c omega lc that's the funniest thing i've ever done in my life god he's no life oh my god si no quieres que este minion que esta mamadisimo aparezca en tu casa y te haga streamer sniping en la vida real tienes 5 segundos para darle like a este video y suscribirte al canal y que es lo que ocurre cuando reportas a un streamer sniper y epic lo banea pues tenemos a nickmers que se pone en modo detective cuando ha pasado esto en el puesto numero 2 tenemos a mongral que en su directo de mas de 3 horas es trolleado por stream snipers en el puesto numero 2 tenemos a mongral que en su directo de mas de 3 horas es trolleado por stream snipers básicamente en el primer clip que vamos a ver es uno de los clips del inicio de su directo en el que aterriza en una zona nevada y le persiguen como 15 personas a intentarle matar a pico y no obstante con eso que cuando cogen armas se lia muchisimo como queda en el caso de maja es tan bien gyro yo es tan bien en el caso de maja yo I've got 8 kids on me, I'm not even joking If there's not a gun up here I'm dead Bro, what am I watching right now? It's like some piece bro, it keeps coming I can't do this Mongral se defiende bastante bien de todas estas personas Cosa a lo cual me impresionó bastante Porque es que en una partida se llega a hacer como 15 kills El solo matando a stream sniper Pero esto es stream sniper trayhardeando muchísimo Y este es otro clip de Mongral en el mismo stream Pero un poquito más adelante Porque le vuelven a perseguir las mismas personas Aterrizando en otra zona distinta del mapa Y antes de continuar con el vídeo Comentaros que arriba a la derecha Os van a aparecer los dos últimos vídeos que he subido En primer lugar os va a aparecer el último Que es el de setups de youtubers para jugar a Fortnite En el que vemos el setup de Tifue, Ninja o Rubios Y el segundo vídeo que os está apareciendo Es el de 8 batallas increíbles entre youtubers En el que vemos las batallas más épicas Por ejemplo entre Ninja vs Tifue Y en el puesto número 1 tenemos a Ninja y a MrBeast Ninja haciendo un directo para la caridad Con una serie de incentivos Conforme más dinero le donasen Pues más cosas tenía que hacer en la partida El propósito de MrBeast era Hacerle perder la partida a Ninja A toda costa Haciéndole donaciones Y que Ninja no se pudiera defender Porque no tuviera ni materiales Ni armas No armas No armas Golden shotgun, ya es el mine I'm gonna have it ready Drop it, do it, do it He has a gun How did I not hit him once No ambas I just donated no ambas No ambas Second a second on this one He's got a no gun I have max wood No Yes he has to drop it He has max wood Yeeees Come on, come on Come on, come on Go, go, go He has men's No Drop them No ambas Oh my god Oh my god Listen to me beast I need Materials No To win Have him drop that shot I'm gonna have him drop his mats No mats So you have a no gun coming in I have a no mats coming in So he's gonna lose his 71 wood and his gun He's gonna have nothing He's gonna die You are not winning this game ninja I don't care if I go broke No he has another gun Be ready Do another gun Oh you said drop gun You didn't say which gun Oh yeah Alright yeah He dropped his new gun And now he should see the mats He has to see it yeah That's right No mats came through Drop your mats Come on ninja Ninja I know you see it Drop your mats No mats Drop him That's right You better drop him Pistol yes dude No Alright We're both doing no guns No guns Go through Go through Go through Yeah he's about to pick up mats Do no mats Hey Hey my donation went through Drop your gun Drop the gun Yes Hey That donation In your face beast Woo To be fair That donation went through Right before he killed the guy He should have dropped that shotgun He should have dropped it I'm a little salty Call it a party fail And we get the dog Mr. Beast Y en este video Había una sorpresa Que me estaba reservando Hasta el final Si en este video Llegamos a más de 15.999 me gustas Vamos a sortear 1000 pavos Para dos ganadores Cada ganador se va a llevar 1000 pavos Así que si queréis participar En este sorteo Lo único que tendríais que hacer Sería como primer requisito Dar me gusta A este video El segundo requisito Ir abajo de este video Y si veis que el botón De suscribirse Está en color rojo Darle a ese botón De suscribirse Y que se quede En color gris Y en último lugar Me tienes que poner Por los comentarios Que escopeta Prefieres De Fortnite Si la escopeta Pump La nueva Que acaban de sacar O la escopeta De combate Yo sinceramente No sé que escopeta Elegiría Pero la nueva Es que es una chetada Así que nada chicos Este ha sido el video De hoy Espero que os haya encantado Y nos vemos En el próximo video Adiós